Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Nos encontramos nuevamente en este espacio para hablar de una nueva plataforma que nos permitirá a nosotros poder grabar nuestras clases virtuales asincrónicas. Luego de haber experimentado con Zoom y con Jitsi, encontré que Google Meet tiene realmente muchas ventajas sobre el resto de las plataformas para este tipo de trabajos que estamos haciendo de grabar nuestras clases virtuales asincrónicas. Creo que la única desventaja que sí encuentro en Google Meet tiene que ver con que necesitamos una cuenta institucional corporativa o de una institución educativa, etcétera, para poder iniciar nosotros esta reunión, esta grabación. Cualquiera podría ser invitado a Google Meet si tenga o no tenga una cuenta de Gmail e incluso puede tener una cuenta de otro servicio como Hotmail o Yahoo, pero en este caso a nosotros que nos interesa grabar, o sea, iniciar una reunión para grabarnos en una clase, necesitamos una cuenta institucional. Esa es la única, digamos, desventaja que podemos encontrarle a esta herramienta, pero las ventajas son realmente, son múltiples, ¿sí? En primer lugar, podemos grabar sin ningún problema, ¿sí? No dependemos de grabadores externos, como sucede con Jitsi. Podemos grabar en cualquier momento que nosotros podamos hacer esta clase. Otra cosa importante es que también Meet, digamos, no tiene limitaciones de tiempo, ¿sí? Nosotros podemos grabar una clase de más de 40 minutos, a diferencia de Zoom, en donde la cuenta gratuita quide, digamos, una renovación de la sesión. Y además Google Meet es realmente muy intuitivo para todo lo que significa compartir pantalla, grabar, o sea, todas las herramientas que nosotros tenemos en el resto de las plataformas. En Google Meet realmente son herramientas muy intuitivas, muy fáciles de utilizar. Además, otra ventaja que tiene Google Meet para nosotros es que permite mantener la pantallita con el docente explicando a un costado cuando estamos compartiendo la pantalla de nuestra computadora. Entonces, como suelo decir, el docente mantiene su visibilidad frente a los estudiantes a la vez que utiliza la computadora para mostrar recursos a modo de pizarrón. Esta es una enorme ventaja que, si bien la teníamos en Zoom, no la teníamos muy claramente en Jitsi, ¿sí? A veces ocurría y a veces no, sin que sea algo que nosotros podamos controlar. En este caso sabemos que podemos aparecer, o de hecho aparecemos, visibles en un costadito de la pantalla cuando compartimos nuestra computadora, lo que estamos mostrando en nuestra computadora. Esto no es que nosotros lo vamos a ver mientras grabemos, eso lo quiero aclarar, cuando grabemos y compartamos pantalla no nos vamos a ver a un costado, pero cuando veamos la grabación al final vamos a ver que efectivamente nos encontramos en un costadito de la pantalla mientras explicamos lo que mostramos, ¿sí? Esto me parece que realmente es una ventaja muy interesante, ¿sí? Que también tiene Google Meet. Hago aquí también una nota al pie, digamos, en este tutorial, que también tiene que ver con una cuestión, digamos, si ustedes quieren, más técnica, por decirlo de alguna manera, y que tiene que ver con que miremos siempre al lente de nuestra cámara web, ¿sí? Esto lo digo porque uno suele tener, digamos, la inclinación, la tendencia de mirar el monitor cuando está hablando porque se mira a sí mismo o porque mira los recursos que está compartiendo. Fíjense que si yo empiezo a mirar todo el tiempo el monitor en donde aparezco yo, lógicamente no queda muy bien, ¿sí? Los estudiantes ven que estamos mirando a cualquier lado y si esto es todo el tiempo así, puede generar bastante molestia, ¿sí? Por eso recomiendo siempre mirar al lente de nuestra cámara, ¿sí? Ya sea del celular, si es que estamos utilizando un celular, o de nuestra cámara web. Sé que esto puede generar cierta incomodidad al principio, que nos podemos sentir medio raros, medio raras, pero la verdad es que con el poco tiempo uno ya se acostumbra y adopta esta costumbre que facilita mucho después esa interacción o, mejor dicho, esa llegada que uno puede tener a nuestros estudiantes, ¿sí? Es una recomendación que también hago cuando grabemos nuestros tutoriales o nuestras clases virtuales asincrónicas. Ahora sí, vamos a pasar entonces al paso a paso de este tutorial. Muy bien, y lo primero que tenemos que hacer entonces es entrar a nuestra cuenta de Gmail institucional, ¿sí? Vamos a Google Chrome o a cualquier navegador. Yo recomiendo siempre Google Chrome porque nos encontramos en el mismo entorno de Google. Y ahí vamos a entrar a nuestra cuenta de Gmail como hacemos habitualmente, con nuestro usuario y contraseña. Recordemos que tiene que ser una cuenta institucional. Bien, una vez que clickeamos allí y entramos, vamos a ver que en nuestra casilla, en nuestra casilla de correo electrónico de Gmail, vamos a encontrar arriba a la derecha unos puntitos, nueve puntitos que aparecen que indican que ahí tenemos un menú que podemos desplegar. Clickeamos allí y vamos a encontrar que tenemos un montón de herramientas de Google. De por sí yo recomiendo mucho que ustedes investiguen estas herramientas porque son herramientas realmente muy útiles, todas ellas, ¿sí? No es que yo utilice todas, pero utilizo bastante de estas herramientas. Si no encuentran el icono de Meet en la primera parte, ustedes tienen que deslizarse por ese menú y van a ver que el icono de Meet aparece en algún momento. Vamos a cliquear en ese icono de Meet y vamos a encontrar esta primera pantalla que a nosotros nos indica que podemos iniciar o unirnos a una reunión. Lógicamente, lo que vamos a hacer en este momento es unirnos a esta reunión. Vamos a unirnos allí, vamos a crear o poner un título a esta reunión y vamos a apretar en la opción de Continuar. Una vez que estemos dentro, ¿sí? Vamos a ver que posiblemente nos aparezcan estas opciones en donde tenemos que habilitar tanto el micrófono que estamos usando como la cámara, ¿sí? En el caso de las Notebook o las Netbook, ambas cosas vienen integradas en la computadora, ¿sí? Si uno tiene una PC, bueno, es posible que ahí haya que agregar una cámara web. Las cámaras web suelen tener micrófono incorporado, ¿sí? O si no, utilizamos un micrófono externo. Habilitamos ambas opciones y cliqueamos en Unirme ahora. Bien, aquí tenemos una opción que es la de copiar los datos de acceso, ¿sí? Yo esto lo pongo como una alternativa para quienes no tengan cámara web en su PC, ¿sí? O no cuenten con una Notebook con cámara integrada y tengan que utilizar su celular como cámara para grabarse y como micrófono, ¿correcto? Entonces, una posibilidad que también nos podemos permitir es utilizar nuestros celulares como un dispositivo para grabarnos como cámara y micrófono. En este caso, sí, tendríamos que cliquear en copiar datos de acceso y enviarnos estos datos a nuestro correo electrónico, ¿sí? Podemos hacerlo al correo electrónico o podemos hacerlo, si ustedes saben usar WhatsApp web, también es una alternativa enviarnos esto a nosotros mismos, ¿sí? Es un pequeño truquito que también existe. Esto siempre y cuando no contemos con cámara web en nuestra Notebook o en nuestra PC. Si no, no hace falta hacer esto. Ahora bien, en caso que perdamos esta opción de copiar los datos, podemos cliquear abajo a la izquierda, ¿sí? Donde aparece esta pestaña que ustedes ven y ahí aparece toda la información sobre nuestra reunión y podemos volver a copiar estos datos de acceso. Esto también lo cuento y sirve para tener en cuenta en caso que estemos armando realmente una reunión con otras personas y querramos enviarle los datos de la reunión. En este caso, no sería necesario porque nosotros estamos haciendo una reunión de mentira, por decir así de alguna manera, en donde utilizamos la herramienta de Google Meet para grabarnos a nosotros mismos. En caso que estemos utilizando celular, reitero, ahora sí tenemos que ir al celular y cliquear, ya sea en el link que nos mandamos por correo electrónico, en el celular o en WhatsApp, el link que nos hemos enviado para la reunión. Cliqueamos en el link y vamos a ver que se nos abre esta pantalla que ustedes ven aquí, en donde aparece la opción, ¿sí? de unirse a la reunión. Tocamos en esta opción y habremos entrado a la reunión. Todo esto, como decía recién, es para quienes no tengan entonces una cámara web integrada o en su PC. Muy bien, llegamos a esta instancia en donde ya podemos iniciar nuestra clase. Mejor dicho, todavía tenemos que empezar a grabar, ¿no? Lógicamente, pero antes de empezar a grabar, lo que yo creo que es muy necesario y importante tener en cuenta es que tendríamos que tener la cámara bien ubicada, ¿sí? A una altura considerable que nos permita tomarnos más o menos a la altura de nuestros ojos, nuestra mirada, que no esté ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Esto cada uno lo tiene que evaluar con su propia cámara, depende siempre del modelo que utilicemos. Y obviamente que, bueno, tengamos una buena luz, ¿no? Algo que nos permita estar bien visibles, ¿sí? Que sea una imagen que se permita ver, ¿no? Lógicamente. Muchas veces ocurre que grabamos con una ventana detrás nuestro y salimos oscuros, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta estas condiciones de luminosidad. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta en este momento, antes de empezar a grabar, es contar con todos los recursos que vamos a utilizar en la clase, en nuestra computadora, tenerlos a mano, tenerlos en una carpeta o en internet, en las pestañas abiertas, en el navegador. Cuestión de no demorar demasiado después en buscarlos para poder mostrar los recursos en la pantalla, ¿sí? Dicho todo esto, entonces, sí, vamos al menú que ustedes tienen en Google Meet. Abajo a la derecha hay tres puntitos que indican que tenemos un menú desplegable. Hacemos clic allí y encontramos la opción grabar la reunión, ¿sí? Es posible que en algunas organizaciones o centros educativos esta opción no esté disponible, ¿correcto? Aviso porque puede ocurrir que no encuentren esta opción. En caso de que no la encuentren, deben solicitar al que administra la plataforma que habilite esta opción en Google Meet. ¿Bien? Bueno, entonces sí, clickeamos en grabar la reunión. Nos va a aparecer este cartel que pide consentimiento. Damos clic en aceptar en esta opción. Y vamos a ver que cuando comencemos la grabación va a aparecer esta opción, este mensaje en la parte superior izquierda de nuestra pantalla que dice que estamos grabando, ¿sí? Ahí es donde nosotros sí podemos empezar a introducir el tema de nuestra clase, decir qué vamos a hacer, qué temas vamos a abarcar, a trabajar, para luego sí compartir la pantalla. Vamos a ver que vamos a aparecer a pantalla completa en esta instancia antes de compartir nuestras pantallas. Y es entonces aquí cuando nosotros debemos justamente hacer la introducción a nuestra clase. En Google Meet, para compartir o mostrar nuestra pantalla, vemos que tenemos la opción abajo a la derecha, ¿sí? De nuestro monitor. Es muy sencillo encontrarla. Vamos a cliquear allí. Y vamos a ver que tenemos dos opciones, ¿correcto? Cualquiera de las dos opciones son válidas. En lo personal prefiero siempre toda la pantalla, porque esto facilita de alguna manera después ir y volver entre los recursos. La desventaja que tiene esta opción es que, digamos, de alguna manera es menos privada que la opción de una ventana, porque muestra qué programas tenemos instalados, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, no es que esto resulte demasiado grave, pero bueno, vale aclarar que la opción toda la pantalla muestra efectivamente todo lo que vemos nosotros en nuestra pantalla. La opción de una ventana permite elegir la ventana de qué programa vamos a querer compartir. Y esto, por supuesto, nos da una mayor privacidad. Bien, en mi caso particular, que tengo dos monitores conectados a mi computadora, me pide elegir qué pantalla quiero compartir, elijo la pantalla que quiero, y le doy a compartir allí en el botón azul que ustedes ven. Muy bien, y llegó el momento entonces en que les voy a compartir para que ustedes vean también qué opciones tenemos nosotros, ¿sí? Podemos compartir tanto un PowerPoint como imágenes que tengamos ya previamente diseñadas, buscadas, guardadas, y que nos sirven para explicar el tema que tenemos que desarrollar. Como también Prezi, que también es una herramienta que es muy útil. Cualquiera de estas herramientas es válida y nos permite a nosotros mostrar un tema y desarrollarlo. Bien, como ustedes pueden ver, entonces aquí entré a la pantalla de Prezi, ¿sí? Tengo una presentación armada para un curso que tuve que dar y quería mostrar entonces cómo funciona esta posibilidad de compartir, ¿sí? Ustedes ven aquí que tengo la pantalla general de Prezi. Si yo amplío esta presentación, ustedes verán ya la presentación completa, a pantalla completa, y puedo ir navegando, ¿sí? Por cada parte de mi Prezi. Lo que yo recomiendo siempre es, en este sentido, no pasar un video directamente vía la clase asincrónica, porque la realidad es que estamos sumando, digamos, exigencias a nuestra banda ancha, a nuestra computadora, y eso hace que se ralentice mucho el video, ¿sí? Entonces termina no teniendo mucho sentido. En ese caso siempre recomiendo que enviemos los links a los videos que queremos mostrar a nuestros estudiantes por otro medio, a través del aula web, recomendarles que lo vean, y en todo caso retomamos ese video luego en las clases. Pero sí podemos mostrar, y esto realmente es útil, un montón de recursos que no sean video, ¿sí? Imágenes, diagramas, infogramas, todo tipo de cuestiones visuales que ayudan a desarrollar la clase. Como siempre yo recomiendo cuando utilizamos este tipo de herramientas, tanto Prezi como PowerPoint, que sean imágenes con poco texto, ¿sí? No copiar y pegar desde un Word, sino más bien pensar como un soporte, un soporte a nuestro desarrollo, ¿sí? Más que nada con palabras grandes, pocas palabras, y imágenes, gráficos, siempre ayuda. Bueno, básicamente sería entonces yo voy pasando mi Prezi o mi PowerPoint, y entonces así vamos viendo, ¿sí? Las distintas partes, las distintas partes de esta clase. Como verán, es muy sencillo de utilizar, ¿sí? Y la verdad ayuda mucho, y además, como ustedes saben, como ocurre cuando damos ese tipo de clases, siempre son un soporte, una ayuda para nosotros los docentes cuando damos clase. La verdad que es una herramienta muy útil, y muy necesaria. Y evita también justamente esta cuestión de estar todo el tiempo, digamos, con nosotros a pantalla completa explicando algo, lo cual también lo hace bastante cansado. Muy bien, entonces, hemos llegado al momento en el que terminamos ya de compartir nuestro PowerPoint, nuestro Prezi, y les voy a mostrar ahora de qué manera dejamos de compartir pantalla. Una vez que terminamos de mostrar nuestro Prezi, nuestro PowerPoint, fotos, etcétera, etcétera, podemos dejar de compartir pantalla cliqueando, ¿sí? En esta opción que tenemos debajo de nuestro monitor, donde dice dejar de compartir, ¿sí? Es posible que ustedes hasta lo vean duplicado, porque lo tengo ahora mismo en mi monitor. Pero si no es así, vean que en la parte inferior del monitor va a aparecer esta opción, donde ustedes pueden cliquear y dejan de compartir. Una vez que dejan de compartir, vuelven ustedes rápidamente a la pestaña donde tienen Google Meet, porque sepan que la cámara sigue grabando. Ustedes van a aparecer ahí en pantalla completa. Y si ustedes demoran en volver a la pantalla de Google Meet, bueno, van a estar siendo grabados en ese momento. Es una recomendación que hago. De todos modos, siempre recomiendo que estas cosas las ensayemos un poco, hagamos una clase de prueba para nosotros, grabémonos, probemos, ensayemos, nos vamos a equivocar, ¿sí? Este es el tercer o cuarto tutorial que grabo para Meet. Imagínense, no es que las cosas van a salir perfecto de una primera instancia, ni mucho menos. Pero bueno, es parte de esto que tenemos que ir aprendiendo en estos momentos. Una vez que dejamos de compartir la pantalla, nosotros vamos a aparecer a pantalla completa. Les decía que tenemos que volver rápido a la pestaña de Google Meet en nuestro navegador para volver a vernos en el monitor y sí continuar con nuestra clase. Es ahora que nosotros deberíamos hacer un cierre, ¿sí? O enviar consignas, etcétera. Lo que ustedes quieran, ¿sí? Siempre es recomendable terminar la pantalla completa para dar un cierre, explicar cómo seguimos, etcétera, etcétera. Una vez que nosotros dejamos ya o concluimos con nuestra clase, tenemos que buscar la opción de dejar de grabar, o mejor dicho, de tener la grabación, ¿sí? Ahí vamos a la derecha abajo con nuestro monitor, de nuevo a este menú de tres puntitos, desplegamos el menú y encontramos la opción de tener grabación. Detenemos grabación, tenemos que darle OK a esta opción. Hasta que no demos OK o detener grabación en esta ventana, vamos a seguir grabando, ¿sí? Tengamos también esto en cuenta. Y finalmente, ahora sí, concluimos nuestra reunión, entre comillas, de Meet que hemos utilizado para grabarnos. Vamos a cliquear en esta opción de colgar, ¿no? La llamada para concluirla. Y si además estamos utilizando celular como cámara web, recuerden también hacer lo mismo en el celular, ¿sí? Colgamos la llamada en el celular. Ahora bien, ¿qué ocurre? Tenemos que buscar esta grabación, tenemos que encontrarla para poder luego subirla a YouTube, al aula virtual. ¿Dónde hacemos eso? Bueno, Google Meet es muy intuitivo para esto también, mucho más intuitivo que Jitsi, que utiliza Dropbox. Y en este sentido, lo que hacemos es ir a Google Drive. ¿Correcto? Para esto vamos a la opción que tenemos arriba a la derecha, como veíamos antes cuando iniciamos el tutorial, en nuestro Gmail, que tenemos esos nueve puntitos que indican que tenemos este menú desplegable. Y ahora buscamos el ícono de Google Drive. En este caso es un triángulo, ¿sí? De tres colores, como ustedes pueden ver. Vamos a cliquear allí y vamos a entrar a nuestro Google Drive. Si es la primera grabación que hacemos en Meet, es posible que esta carpeta de Meet Recordings, que ustedes van a ver aquí, no aparezca rápidamente, ¿sí? Esto es porque se está procesando el video. Una vez que hagamos, una vez que hayamos hecho otros videos, esta carpeta ya va a aparecer en nuestro menú de carpetas de Google Drive. Esto también va a aparecer en nuestro correo electrónico, ¿sí? En nuestro correo electrónico vamos a encontrar, cuando el video ya se haya procesado, reitero que esto puede demorar varios minutos, no hay que impacientarse. Una vez que el video esté procesado, lo vamos a encontrar en nuestra casilla de correo electrónico como un mensaje que nos envía Google avisando que tenemos esta grabación lista en nuestro Google Drive. O sea que tenemos dos opciones para llegar a nuestra grabación, tanto por Google Drive en sí mismo, accediendo a través del menú, como a través de nuestra casilla de correo electrónico, si esperamos, va a aparecer este nuevo mensaje. Vamos a ingresar al correo electrónico y van a encontrar que tenemos allí la opción de abrir en Google Drive. ¿Correcto? O sea, son dos caminos para acceder a lo mismo. Si el video no se ha procesado todavía, esto quiere decir que el video no está listo para verse online, ¿sí? Para nosotros esto no nos interesa ahora, podemos directamente descargarlo, ¿sí? No hace falta esperar que el video termine de procesarse. Vamos a descargar el video, ¿sí? A nuestra computadora. Si el video aparece procesado, vamos a encontrar justamente una imagen nuestra, ¿sí? De nuestra grabación y vamos a tener que ir a la opción que encontramos arriba a la derecha de nuestro Google Drive donde vemos la flecha que indica que podemos descargar esta grabación y hacemos clic allí. Muy bien, y hasta acá entonces hemos llegado en este tutorial. Una vez que tengamos el video descargado en nuestra computadora, ya sabemos, solamente nos queda compartirlo subiéndolo a YouTube. Siempre recuerden subir a YouTube configurando la privacidad para que el video esté solamente disponible para quienes reciban el link, ¿sí? Esta opción se conoce como no listado, ¿sí? O como oculto, pero no debe ser ni privado ni público. Si es privado, no lo va a poder ver nadie, excepto nosotros mismos, y si es público, va a estar disponible para quien busque en YouTube cualquier tipo de video relacionado con esto. Mantener este nivel de privacidad, lo que tenemos que hacer es siempre configurar en YouTube como no listado, ¿sí? o como oculto. Esto hace que nosotros luego podamos compartir este link de YouTube en nuestras aulas web o enviarlo a nuestros estudiantes y ellos reciban el link y puedan ver nuestra clase. Lo mismo, podemos subir el video directamente a nuestras plataformas, aulas web, etcétera, ¿sí? Muy bien, esto ha sido todo, espero que este tutorial haya sido de interés de ustedes y nos encontramos en la próxima. Cuídense mucho. ¡Gracias!